Música Bueno y al Señor del Tiempo lo recibimos nada más ni nada menos que con el invierno de Vivaldi ¿Cómo le va Eduardo? Buen día, ¿cómo anda usted? Muy buenos días Gastón Isaguirre, director conductor de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay Además una extensa zona de Entre Ríos que sigue siempre la transmisión de Radio Total Con el agrado de siempre desde la estación meteorológica hidráulica Municipalidad de Urdina Rhein Base de datos Servicio Meteorológico Nacional En primer lugar les comentaré los datos de ayer domingo 21 de junio en Urdina Rhein Con informe de la estación meteorológica Municipalidad de Urdina Rhein La mínima de ayer domingo en Urdina Rhein 14 grados a la hora 8.48 minutos La máxima de ayer 19 grados 6 décimo a las 15.40 minutos El viento ayer domingo en su mayor registro 35 kilómetros cuando el reloj marcaba 11.16 minutos setor sur La sensación térmica de ayer domingo 19 grados 4 décimo a las 15.40 minutos Y ahora veremos cómo nos está tratando el tiempo hoy lunes 22 de junio El pronóstico mínimo a 10 grados máxima 18 grados Viento oeste y noreste de madrugada Cielo cubierto, neblinas que todavía se mantienen De mañana inestable y también de mañana no se descarta que puede haber alguna lluvia aislada De tarde sí, lluvias y de noche lloviznas Complicado este lunes Hoy lunes 22 de junio El sol salió 7.57 minutos hace instantes Se ocultará luego 17.57 minutos La luna en fase nueva Saldrá hoy lunes a las 9 y 9 de la mañana Y se ocultará de tarde 19 y 18 minutos La humedad actual 82% Presión barométrica indica 1016 Hoy lunes la actual temperatura en Urdinarrain En este momento es de 9 grados una décima El viento 4 kilómetros oeste, noreste Sensación térmica 8 grados Para mañana martes 23 de junio El pronóstico indica mínima 15 grados Máxima 18 grados frío Viento noroeste y sur De madrugada inestable tormentas, lluvias De tarde tormentas, lluvias aisladas Y de noche nublado Para el miércoles 10 Para el miércoles mínima 10 grados Máxima 14 grados frío Viento sureste De mañana inestable Luego lluvias y tormentas aisladas Y de tarde mayormente nublado Con lluvias El pronóstico para el jueves 25 de junio Bien Tiempo frío Mínima 6 grados Máxima 13 grados Viento sur De mañana parcialmente nublado Poco sol Y de tarde Soleado Pocas nubes Y de noche cielo claro Para el viernes Frío El viernes Mínima 6 grados Máxima 14 grados El pronóstico indica Viento noreste y este De mañana nublado Y de tarde y noche Mayormente nublado Poco sol Para el sábado 27 de junio Frío también Mínima 5 grados Máxima 12 grados Muy frío Viento oeste y sureste De mañana parcialmente nublado Poco sol Y de tarde y de noche Parcialmente nublado Poco sol El domingo 28 Mayormente soleado Pocas nubes Viento sur Suroeste Ha llegado El invierno Como todos lo sabemos Ha traído algunas lluvias Que no han sido suficientes Pero las que están por venir Puede traerle Soluciones El campo A la gente De la agricultura Pero si Fríos Y lluvias Nos esperan Para varios días O sea Que por lo menos Hasta el día Viernes Tendremos tiempo Inestable Posibles lluvias Y chaparrones En muchos lugares De la provincia Y Si así llueve Puede venir bien Para el campo Pero si lo que vamos A tener presente Es lo que ya estamos Soportando Mucho frío Porque el invierno Que ya estamos Transitando Nos indica Que va a ser un invierno Con más frío De lo normal Y en el primer tramo Va a haber Menos lluvias Por lo tanto Esta semana Tendremos El tiempo Bastante complicado Como lo decía Recién Como lo decía Recién Varios días Después recién Comienza a restablecerse Con frío Y con pocas lluvias Cualquier pregunta Que en estudios centrales Tenga El director De Radio Total Gastón Izaguirre Con mucho gusto Para toda la amplia audiencia En Concesión del Uruguay Y en toda la amplia región Que sintonizan Radio Total Eduardo Preguntarle por la lluvia caída ¿No? Fue mucho menor A lo que estaba previsto Al menos en el fin de semana Está muy cambiante Sí Hoy nomás Uno así como lo ve al tiempo Pero a la mañana Puede haber algún chaparroncito helado Y de tarde Si va a haber más lluvia Y frío Y también hacia la noche Y así continuarán los días Por eso mismo Que les decía Que vienen varios días complicados Y esta lluvia Traerá alivio A la gente de campo Que le estaba haciendo falta Porque lo que había llovido Era muy desparejo Y con esta lluvia Pueden mejorar la situación Para su trabajo En la agricultura Bien Eduardo Como siempre un gusto Y nos reencontramos el viernes Lo mejor para ustedes Y para toda la audiencia De total gracias Eduardo Decía Eduardo Auber El señor del tiempo Hablándonos de lo que va a pasar Climáticamente durante la semana Mutual Bancaria 30 años Al servicio De cada asociado Consultorios Farmacia Alberdi 785 428926 Mutual Bancaria Más profesionales Más técnicos Y más servicios Mutual Bancaria Qué exciting Tiempo 28